La capacidad de improvisación de un comediante puede ser increíble. Es por eso que aquí los pondremos a prueba porque durante 10 minutos tendrán que improvisar con objetos que tienen en la mesa. Estos les ayudarán a crear una historia o crear sensaciones para que tú, que lo estás escuchando, puedas reír o dormir. Esto es Hazme Reír. Hola, soy Tavo Morales y en esta tarde noche vengo a deleitarte con mi voz para conseguir que te rías o que te duermas. Pues de esas dos formas podemos liberar la presión y el estrés que acumulamos a lo largo del día. Así que es un gusto para mí que ya estés acostado en tu cama, que ya tengas la almohada preparada para poder respirar y exhalar. Espero que esa respiración te esté ayudando a relajarte. Respiramos. Y exhalamos. Tengo un... Tengo muchas ganas de agarrarme las canicas. Estoy seguro que estas canicas... Ahí se escucha un poco de ruido, pero... Estoy seguro que estas canicas te pueden ayudar a dormir. Imagínate que estás en la playa. Imagina que estás cansado del trabajo. Y yo meto estas canicas en el pozo. Y empujo las canicas una con otra. Para poder juguetear contigo y que te relajes. Espero... Sepas que... Tú que nada más estás escuchando esto y no lo estás viendo, las canicas... Todas son verdes. Piensa en el color verde. Piensa en mis canicas. Siente la brisa del mar. Porque el aspersor que tengo aquí no tiene agua. Entonces tengo que hacer el sonido yo. Ya puedes sentir la frescura de la brisa, ¿no? En tu cara. Al soltar las canicas y al dejar la brisa en tu rostro. Imagínate que estás... Esparciendo algún tipo de líquido con olor... Frutal. El cual no tengo aquí a la mano porque no podíamos... Mojar los micros. Sería tonto de nuestra parte. Saca todo ese estrés. Quiero que respires profundamente conmigo. Y saques el estrés. Para estar en calma y en sintonía con el cuerpo de uno mismo... Necesitamos estar limpios. Y qué mejor que... ¿Sientes eso? Imagina que estoy tocando tu cabello. Imagina que esto... Que suena en tus oídos. Es tu cabello siendo estrujado por mis brazos. Por mis manos, más bien. En mi brazo es el que está conduciendo a la mano. Sí, no te estoy ahorcando. Tú estás libre en tu cama. No te estreses. Ahí a lo mejor ya lo estoy haciendo un poco más rápido... Para que sientas como tu cabello está siendo estimulado por mi mano. Y de esta manera... Todo el estrés que has acumulado en tu cráneo está siendo despejado. Pues ahora es momento de respirar. Respirar y pensar en dónde estás el día de hoy. ¿Quién eres? ¿Por qué has llegado aquí? ¿Cómo te convertiste en esta persona? Y te felicito por permitir que un extraño te hable el oído... Mientras te soba el cabello virtualmente. De esta forma. Oh, lo sientes, ¿no? Yo sé que lo sientes. Sé que lo tienes presente. La paz... Y la serenidad... Que todo ser humano necesita. No sin antes... Detenernos. A oler las flores. Pues es necesario en esta vida detenerse y oler. Estas flores son falsas. No vuelen a nada. No vuelen a absolutamente nada. Y ahora imagina que eres... Un pequeño pez. Quiero que te imagines dentro del mar. Tú estás dentro del mar. Flotando. Y lo que estás haciendo es... Despejando todas las ideas que tu cerebro quiere... Impulsar a tener innecesariamente. Pues el día se ha acabado. Y eres un pequeño pececillo. ¿Escuchas? ¿Pececillo? ¿Cómo te estiras? ¿Cómo te contraes? ¿Sientes eso? ¿Sientes el aire entrando en tus pulmones? ¿Cuándo inhalas? Y exhalas. Y es entonces cuando tu vida toma color. Tú tal vez no lo estás viendo. Porque estás escuchando esto en Spotify. O en una plataforma que es solo para audio. Pero si puedes ver el video cuando quieras visitarnos. Verás que tengo a... A ti pececillo. Te tengo en la mano. Y estás brillando. Porque eres un ser de luz. Y puede que a veces te infles. Y quieras explotar. Tal vez los problemas mundanos del día a día te tienen harto. Pero siempre va a haber momento para respirar y... Volver a ser un ser de luz. Recuerda que... El ser humano... Ha vivido... Gracias al descanso. Pues desde que llegamos a este planeta descubrimos que el dormir forma parte de tres cuartas partes de nuestra vida. Así que hoy... Quiero que imagines un cuarto blanco. Y quiero que lo pintes conmigo. Vamos a pintar juntos. En la mano derecha imagina que tienes una brocha. La brocha es azul. Con ligeros cabellos comienzas a pintar el futuro. ¿Qué estás pintando? Quiero escuchar esa brocha pintar. ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? Es la pintura del éxito. Es el color del futuro, amigo o amiga, que estás aquí. ¿De qué color quieres pintar tu futuro? ¿Negro? ¿Abismal? ¿O tienes el valor para pintarlo de algún color atrevido? ¿Llamativo? Que la gente cuando te vea diga... Oh, demonios. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, pillín? Tú eres un pillín. Y lo que tengo en la mano es un cepillín. Es un cepillo pequeño de brocha. ¿Puedes escucharlo en tu oído derecho? ¿Y en tu oído izquierdo? ¿Cuál suena más fuerte? Y si uno no suena, vete a checar ese oído. Por último. Casi. Antes de llegar a la última respiración, es necesario manipular. La vida se trata de un constante cambio, amigo y amiga. Recuerda que si eres la misma persona el día de hoy a quien eras hace 10 años, quiere decir que no has evolucionado. Es necesario malear. Romper. Desconstruir. Dejar de ser. Partir en partes para luego. Encontrarse una vez más. Y ser uno mismo. ¿Escuchas eso? Es el sonido del cambio. Tú estás listo para él. Solo que no lo tenías tan presente. Ahora voy a callarme un par de minutos para que simplemente puedas respirar conmigo. La respiración es clave. El entrar. Y el salir. Antes de que te quedes con esta lección, quiero que recordemos paso a paso qué fue lo que tuvimos en esta experiencia. Recordemos que la vida es un juego, como el juego de las canicas. Recuerda agarrar mis canicas cada vez que sientas necesario. Que yo estaré aquí para echarte la brisa de la tranquilidad. Acariciar tu pelo. Te estuve rascando con fuerza, ¿no? Detenernos a ver las flores que sí sean reales y las que no, pues no. Si esto no sirve de nada. Y pinta. Pinta el futuro. El futuro que tú quieres tener. Recuerda ser maleable. Recuerda ser flexible. Y que el cambio en el ser humano es lo que nos lleva a la paz. Últimas cuatro respiraciones. Y pienso. Mientras repito el mantra que estaremos practicando en este tipo de videos. Y el mantra es Soy y existo. Una vez más. Soy y existo. Mi nombre es Tavo Morales y espero que hayas disfrutado de este pequeño clip. Me encanta acompañarte a la hora de dormir pero más a la hora de reír.